en esta oportunidad seguimos hablando de música seguimos hablando del tango un tango nuevo sobre todo que siempre hace falta las renovaciones las nuevas ideas en la música nacional no la música folclórica nacional en este caso vamos a hablar del disco visiones pandémicas de juan pablo navarro septeto y para hablar de este disco y de música y de las raíces nacionales y de todo lo que nos compete estamos con juan pablo que le damos la bienvenida cómo estás hola cómo andas mucho gusto en hablar contigo y también compartir con toda la audiencia esta linda charla un placer realmente que podamos charlar y bueno estuve repasando el disco por supuesto lo había escuchado hace cuando me alcanzó amablemente como siempre gimna pautazo quien se encarga de la de la prensa de tu trabajo en este caso de ustedes del septeto ya lo estuve repasando escuchando y también uno por ejemplo uno de los temas que más me gusta es visión 4 la noche y soledad por ahí hay veces que busco por título y después hago el repaso completo del disco eso es lo que más los que más me bueno viste más que nada vos ahora vamos a meternos un poquito en por qué decidiste ser músico en toda esta cuestión pero viste que por lo menos a mí la música me tiene que conmover entonces en esa cuestión de conmoverse por lo menos en esos dos temas quedaron ahí arriba para seguramente hasta utilizarlos en otras cuestiones así que felicitaciones por ese trabajo que me imagino que no solamente pensar la música desarrollarla la partitura me imagino felicitaciones y cómo vamos con este disco muchas gracias juan por el comentario porque entonces está cumplido mi objetivo que es conmover tú lo has dicho es uno de los principales objetivos que debe tener la música conmover conmover no solamente desde lo emocional sino movilizarte y bueno un poco hacemos esta música y tratando de buscar nuevos caminos para si quieres acudir un poco la las cabezas y los corazones este es un trabajo sigue que inició ahí en la pandemia por eso se llama visiones pandémicas tiene un par de tiene como dos etapas una etapa el anterior grupo que era otra formación except esto donde encaramos un homenaje a torpia sola que donde está soledad que es una de las piezas que nombraste y retrato al ferro gobi con motivo de cumplirse a los 100 años del nacimiento de astor pia sola fuimos convocados a un ciclo que organiza el conex donde se tributan el gran maestro y vivi pia sola no nos encargó un par de arreglos novedosos para la ocasión así que eso fue durante la pandemia y como 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 ya todos sabemos estamos en reclusión y lo tuvimos que hacer por streaming entonces quedó el trabajo ahí en el streaming y bueno a mí me pareció una buena manera registrarlo y bueno quedan estas dos versiones y después en el proceso pandémico que dejamos casi un año y medio sin juntarnos sin tocar ya cuando volvimos de la pandemia surgió un nuevo grupo con una nueva música que eran las visiones que que nada que yo durante la pandemia había concebido un poco acá en estado de reclusión y bueno salieron las visiones pandémicas que son tres instrumentales y dos cantadas entonces ahí también es una nueva etapa al menos para para nosotros porque me animé a a ponerle música a textos de alejandra pisarni que es la noche que también la nombraste en la visión número 4 la noche y cuando se termine que es un poema de un poeta marpletense daniel robles más allá de todo esto que me contás del del trabajo como tal que hoy justo pensaba en esas cuestiones no porque uno ya lee pandemia y pasaron cuatro años un montón este desde que inició al menos sí sí claro parece que hubiera sido en otro siglo también si hay común yo creo que a una gran mayoría nos pasó esta cuestión de que hay es hay por lo menos esos dos años que quedaron como menos raros no como que si parece que no es no no existieron no no están en la cuenta de que uno sabe claro porque no están las cosas productivas pero sí hubo cosas productivas un montón de artistas generando contenidos y y bueno lo estamos viendo ahora porque los procesos llevan su tiempo alguna vez en plasmarse no es tan fácil que salgan a la luz así es tal cual lo decís vos que bueno hay mucha gente que estaba con esa necesidad como decimos cada uno tiene los diferentes tiempos hay gente que explotaba de creatividad y largaba todas las cuestiones y títulos alegóricos a lo que estaba pasando y hay otros que los fueron acerando los fueron masticando despacio y salen por supuesto estas obras de todo tipo no teatrales literarias musicales en este caso juan pablo contame lo nombraste a piazola me imagino que es uno de tus referentes si no es el top 1 ahí por toda la forma que que te gusta trabajar el tango no en la parte nueva en todo lo que se va agregando tú escuchando las diferentes atmósferas los sonidos que usas los diferentes ruidos que están ahí con con diferentes instrumentos o cuestiones que van dando vueltas y supongo también infinidad de cosas digitales que debes trabajar contame qué es lo primero que te conmovió del tango a quién escuchaste primero tal vez fue piazola tal vez fue alguien más algún otro conjunto otro director otro cantor contame el primer recuerdo que tengo del tango es mirar grandes valores de hoy de siempre con mi abuela maría los domingos yo tendría seis años siete años me pegaba con ella a la silla y a ver ese programa que lo conducía siglos soldán donde aparecían todas las figuras del tango de los 70 75 76 yo no tenía noción de quién era cada uno obviamente porque inclusive no me acuerdo pero me imagino que habré visto a troy lo habré visto a pugliese habré visto toda la gente que desfilaba a los grandes cantantes si me acuerdo de guillermo fernández que me acuerdo que era un muchacho joven que guillermito y fue ahí empezó a aparecer un poco el tango y después bueno la música a través de mi abuela también que me regaló la primera guitarra igual no nada un profesor donde enseñaba a tocar alguna algunas piezas folclores ambas algún tango y cantarlo y después con el tiempo sí descubrir a a troilo pero sí como decís vos el primero que descubrí que para mí me un shock que fue astor piazzol ya más grande a los no sé 13 años yo venía escuchando otro tipo de música no sé rock sinfónico y eso y escucho a piazzol y bueno digo bueno esto es como un rock sinfónico pero de acá decía y además bueno con toda la raíz y el sabor de la música ciudadana con ese contenido tan emotivo y tan visceral que tiene que tenía astor y tiene la música de él y a su vez hablando el lenguaje de un lugar pero pero reflejando reflejándose en todo en todo el mundo pinta tu aldea y te reflejarás el mundo dice la frase algo así parecido digamos él llegó a ser reconocido universalmente por todo esto que decimos bueno me dijiste que agarraste en ese momento todavía volviendo voy a volver varios años atrás te habían dado tu guitarra y demás y empezaste ahí piazzola te conmovió demasiado vamos a llamarlo así y quería saber más allá del rock sinfónico además quería saber si ahí ya le empezaste a dar como bola la carrera de músico o eso digamos pasó un tiempo más me refiero porque capaz que tal vez empezaste a ser medio adolescente y dijiste bueno podías ir esbozando una idea de escribir partituras y todas esas cuestiones porque quiero ir a cuestiones también después instrumentales si te parece pero contame esa parte si básicamente la evolución fue de esta manera con la guitarra después a los 12 años conozco el bajo eléctrico y me pongo a tocar el bajo eléctrico y nada armamos como bandas de adolescente de rock en ese momento el rock nacional había vuelto en los 83 vuelto a la democracia chelly garcía full fito páez hit todos esos grupos virus y bueno con un amigo del colegio creamos un grupo de rock y bueno eso duró bastantes años y bueno me estuvo bastante ocupado con la música por supuesto yo sí seguía estudiando en el secundario hasta que bueno terminó secundario y bueno digo que quiero hacer mi vida y bueno era la música el único camino posible entonces me anoto en el conservatorio mar de plata hago la carrera y ya ahí empiezo a estudiar el contrabajo y es donde conozco el contrabajo y ahí se me hace un link entre el instrumento y la música que me gusta que toda la música que tiene contrabajo básicamente la música que empiezo a escuchar la música que me conmueve como dijimos en un momento que lo hablamos ahí fuera de línea entonces la música que me conmueve cuál era en ese momento la música clásica el tango y el jazz básicamente entonces todo tenían la las tres en común que todas tenían contrabajo y bueno ahí donde empiezo a andar mucho más en el lenguaje de astropia sola todavía sin hacer nada de él pero sí tocando música de tango y ya te digo y también el folclore entra en mi vida también entonces medio que fue para mí natural al agarrar el contrabajo poder tocar todas las músicas que generaba el contrabajo con distinta gente entonces tuve la suerte de poder hacer un montón de músicas en mar del plata que es la ciudad que sarrarica eran mis padres si bien yo nací en avellaneda me consiguieron marplatense por adopción y tuve bastantes años ahí estudiando la carrera me recibí de profesor de contrabajo profesor de educación musical y tocar con un montón de artistas que iban a mar del plata había un pianista que fue como mi mentor que se llama armando blumetti con el que aprendí a tocar todas esas músicas tango y jazz música melódica bueno fue una gran experiencia y a su vez tocando con la orquesta sinfónica de mar del plata también que sonido maravilloso tiene el contrabajo ahora te la debo lo de llevarlo de un lado al otro no sé que ahora ya son años y lo debes tener hiper automatizado pero y no es el no es el no es el instrumento más cómodo para transportar pero bueno es lo que nos toca como lo amamos uno cuando cuando vos te gusta algo amas algo le bancas todos los defectos o no todo todo exactamente ahí está eso es así y cuando empezaste con con las partituras como tal a decir bueno a ver yo me voy a animar a esto más allá de todo el aprendizaje no todo ese bagaje que me venís contando de maestros de toda la cuestión cuando empezaste a escribir es decir me voy a animar a escribir para varios instrumentos en este caso una de las digamos como me volqué mucho lo instrumental es decir hacer un intérprete a tocar digamos las partituras están en contacto conmigo toda la vida no la música está en contacto en todo su formato música digamos leída música de oído lo que no lo que no me todavía no me cerraba en mi cabeza digamos al especializarme tanto ya te digo irme afuera a estudiar con una beca en eeuu con el trabajo clásico después tocar con un montón de gente del jazz del tango acá inclusive en buenos aires ya estando en buenos aires ya después de la beca en eeuu que fue en el año 2000 cuando vuelvo lo que quería hacer era tango y en ese proceso de estar tocando tango con los grandes con horacio salgan con waldo de lío con leopoldo federico con néstor marconi que tengo la suerte de compartir ahora también escenario bueno surgiendo conocer a músicos y y digo bueno por qué no también no hacer música mía bueno entonces surgió la posibilidad de de hacer mi primer disco que era contra tangos en un en un grupo de músicos que donde formamos una asociación se llamaba tango con tempo y y bueno tenía una fecha y digo bueno qué hago ahora no voy a hacer lo de siempre voy a hacer piezas de otras entonces fue una excusa para empezar a escribir música para para tocar en ese concierto y así surgió digamos mis intenciones de empezar a escribir la música no es que la desconocieran y que no había escrito nada antes y había escrito algunas cosas pero empiezo a escribir primero para para esto que te digo que son dúos de contrajo y piano y después de ahí se bueno y ahora porque no quiero hacer una orquesta típica bueno creo una orquesta típica y también empiezo a escribir la música para la orquesta típica hace que salte de dos de dos instrumentos a 15 así sin escalas y después bueno eso de cantón en el septeto que es el septeto es como la reducción de una orquesta es la orquesta en su en su mínima expresión porque tenemos el clarinete el clarinete bajo que se identifica con los vientos la batería que la percusión la guitarra eléctrica el piano el contrabajo y el bandoneón que son instrumentos típicos del quinteto de tango y bueno más el violín que también del quinteto así que ahí fue la reducción de la orquesta y bueno escribir para esa formación de vos sabés que me quedé pensando y ya que los nombraste a salgán a delío veo que ha estado también bueno con espacio con con la astana rinaldi me gustaría que que me cuentes qué te llevaste de ellos como colaborador en el mientras tanto no porque suponga como bien contas estabas escribiendo estabas ya dando los primeros pasitos y toda la cuestión para lo tuyo y qué te llevaste de estos grandes artistas muchísimo sobre todo las experiencias de de tocar en vivo y ver la reacción de la gente en el caso de susana rinaldi chango espaciuc diopoldo federico la cuestión energética sobre todo eso ese contacto con el público para mí así eso es y es irreemplazable y es una de las cosas que extrañamos en la pandemia el contacto con la gente porque yo no hago música de laboratorio música para que quede digamos registrada para grabármela y que quede en un en una cajita la hago para compartirla y la compartir es en la situación de del vivo por supuesto que alguna vez no la puedo compartir en vivo porque no tengo los medios físicos para llegar al lugar y mostrarla pero entonces está el medio digital pero el medio digital está como contrapartida de de la experiencia única del sonido en vivo la precisión yo digo que es una experiencia física física no solamente del físico del cuerpo que siente las las ondas vibratorias sino de la física el sonido es un elemento físico de que genera rebotes en los lugares este te hace vibrar te hace atravesar algunas se te hace marcar el ritmo y más con trabajo si digamos música sin contrabajo no puede bailar casi entonces este me parecía que de toda esa gente la cuestión energética de los vivos es como definitiva y bueno nada salgan ni hablar su su también su su elegancia a la hora de tocar son grandes creadores grandes innovadores nuestro marconi también una inspiración también tuve muchos años la oportunidad de ver con dios kissy que es otro gran creador y hoy en día un contemporáneo en un grupo maravilloso hermoso y me llevo todas esas cosas todo eso influye en lo que soy hoy como como músico este todo 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 lo que uno con quien tocó y con quien compartió escenario y con quien compartió música todo va ahí al al cofre de de la magia como digo yo como decía espineta y la gente le preguntaba dónde sacas eso y no sé tengo una bolsa dice que la gente se piensa que yo hago así saco conejo de la galera pero un poco se trata de eso de tener esos recuerdos guardados para para poderlos emularlo emular con la música Juan Pablo estábamos hablando fuera de aire una cuestión que tiene que ver con el recorrido esto lo voy a enlazar con algo que acabas de decir con esto de que vos no haces una música para que quede en la cajita sino para que la escuche la gente te gusta el vivo y demás entonces quería que me cuentes esta esta cuestión de de las giras de estar en diferentes lugares qué te pasa cuando vas no sé si te ha tocado recorrer todo el país pero sí conocer provincias y también que me cuentes esa experiencia de qué es lo que pasa afuera si el país ha recorrido bastante tenía una etapa que casi todos los fines de semana tocábamos en todas las provincias fuera de la ciudad de buenos aires y de tocar y de conocer a la gente de los distintos lugares es apasionante además conocer la geografía mismo por por moto propio ya así no no solamente de ir a tocar sino como turista como 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 persona común y corriente que ama su país y descubre cada día las bellezas maravillosas no solamente el paisaje sino la gente porque el paisaje está intrínsecamente relacionado con la gente y bueno tener esa experiencia de tocar acá es invaluable lo que hablábamos era que para mí lugares como europa japón de eeuu que también he ido muchas veces con distintos artistas y la última vez a europa fue con en gira con xavier grange que es el pianista que nos acompañó ahora con el septeto y allá se unieron un par de músicos que viven en europa y tuvimos la suerte de tocar en distintos pueblos en sur de francia y en suiza y en distintos lugares donde la gente escucha esta música por primera vez si viene digamos el europeo en general tiene una tradición cultural bastante grande quizás en un pueblito francia de toque era la primera vez que escuchaban tango donde escucharon mandoneón quizás hay gente que en la la novedad de escuchar algo por primera vez así pero acá en argentina también puede pasar eso porque si bien para uno que es de acá de la ciudad buenos aires el mandoneón es un instrumento habitual puede pasar que en otros lugares más alejados no no es tan conocido como una vez que fuimos a santiago el estero y un chico que manejaba un taxi claro por su generación no conocías torpia sola entonces creo que de esas cosas son las deudas que tenemos nosotros los músicos para tratar de llevar eso a la gente no como una una propagación de la cultura así es es como una misión que tenemos que es una misión que yo con el tango yo llamo estamos evangelizando digo lugares como que vas a viste por primera vez que escuchan tango me ha pasado en méxico en corea y bueno estamos evangelizando juan pablo donde podemos escuchar estas visiones pandémicas y en todas las plataformas en todas no las voy a nombrar porque todo el mundo tiene acceso a las plataformas digitales y a nosotros no se edita club del disco que es un club de música donde también se pueden seguir en el catálogo y son hay gente que se melómana como dijiste le gusta tener colecciones de discos vinilos ellos están empezando a sacar vinilos y quizás es una buena forma de entrar al catálogo también de el disco que es muy lindo pero si no ponen prenden la compu spotify youtube que tiene apple music también pueden encontrarlos ahí están todos nuestros discos no solamente este que es el último visiones pandémicas y no pueden escuchar tangos de la posverdad que es el primero del formato sexteto septeto porque hay canciones en septeto y otras en septeto el segundo que se llama los dopados que es la música de juan carlos cobian que esos dos discos fueron nominados a los premios guardel la característica los dopados fue nominado como disco en vivo y lamentablemente perdimos con gustavo cerati digo lamentablemente para mí o sea ya el postmortem obviamente de gustavo cerati grabado en vivo pero bueno contra eso no podía competir pero bueno ya están nominados juntas cerati es algo importante para para nuestras vidas así que y bueno y este tercer disco siempre la luz así que le falta recorrido en escucharse y que se pueda difundir así que te agradezco juan por esta charla y el trabajito que estás haciendo también de difundir lo que para nosotros es fundamental excelente excelente juan pablo ahí vamos a estar no solamente escuchando las visiones pandémicas sino también los discos anteriores porque vamos a seguir evangelizando con la música nacional estimado juan pablo navarro te agradezco muchísimo este rato que hemos compartido ojalá quien te dice no sé si este año cuando toque no le vamos a meter presión a nada cuando toque ojalá puedas venir cuando estés en la ciudad de córdoba tenés un espacio en la radio de la UTN y con todo gusto seguimos conversando de tango y otras cosas más sería fantástico la verdad que sería hermoso ir a tocar a córdoba hace rato que estamos tratando ya lo vamos a lograr de ir para allá llevar nuestra música y dialogar con ustedes ahí en vivo